Muy buenas a todos, yo me llamo Darius y en el día de hoy os voy a explicar que le estuve haciendo ayer a la 36 venid por aquí mirad, le quité el farro y le dejé la carcasa ¿vale? porque aquí algún día puede que le pongamos un filtro de aire o no sé, ya pensaremos y haremos algo luego le pinté el ganchito para remolcar en rojo que creo que queda bastante bien y ya le haremos algún detalle en rojo porque combina bien con el interior y todo luego si venimos por aquí ya tenemos el baqueta dentro ¿vale? mirad ya tenemos que, ahora tenemos la base pintada ahora os enseño lo tenemos que atornillar y todo y luego, mirad, atrás he pintado todo el interior en negro mate como veis ¿vale? abrocha pero ha quedado muy bien, parece extraño el maletero más de lo mismo o sea, dedicación y tiempo aquí no tuve batería pero grabé con el móvil tranquilos mirad aquí también todo esto todo pintado en negro mate o sea, la batería todo o sea, donde va la batería todo ¿vale? ha quedado bastante bien poquita cosa más gente vamos a ir explicando y cuando haya más avances os lo digo adiós una cosa que se me olvidó comentar es que el tirador este de la puerta ¿vale? pues lo cambiamos ya que antes era amarillo y bueno, estaba muy sucio y gastado y pusimos este rojo que combina perfectamente ahora voy a quitar los pelos del bucket con este rodillo así ya que es de quitapelos para gatos del sofá pero me sirve igual porque estuvo un gato por aquí antes de comprar el coche y luego voy a poner esto que es de es esto de aquí que va justo aquí donde el pilar ¿vale? no sé cómo se llama pero sí vamos a ver dónde va el pilar y pues bueno vale, pues como veis he lavado el cubre pilar este ¿vale? ahora vamos a ver qué tan difícil es volverlo a poner bueno, ahora os digo lo tenemos ¿vale? me lo digo a mi padre porque esto se tiene que meter por aquí detrás de la goma bueno, complicaciones ¿vale? ahora vamos a aspirar el coche expiradora ¿dónde estás? venga, vámonos vale, pues sí pinte esto en blanco los dedos en blanco y aquí es el Jeep igual que las ruedas traseras porque se tiene que ver con las frenas bueno, en fin chorramos vamos a ver ya tenemos el coche expirado mirad qué bien que quedó todo igualmente ya está limpio pero mirad el maletero todo limpio y bueno venga a continuar ahora vamos a quitar arañazos para cosas como estas hasta ahora pintando las letras de Federal de las ruedas vámonos en este futuro se pasa por aquí para deciros que si algún archivo está mal grabado o está corrompido lo siento mucho ya que hubieron errores de grabación muchas gracias vale gente ahora vamos a estar quitando los arañazos con este reparador de arañazos no es publicidad vale y luego mi padre por aquí con el disco le ha cortado un poco este cambio y a ver si nos hace de apaño para una tanda o dos voy a ver un poco como entra vale parece que bien y pues bueno ahora vamos a a repararnos arañazos vale ya está ya te puedes ir muchas gracias vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.